¿Por qué estás aquí? Para ser un mejor país, para hacer que la ciudadanía vea que no todos estamos conformes con la situación en la que está el país, y hacer conciencia de la gente, que vea que como que seamos jóvenes nos importa nuestro futuro, ¿Qué acciones estás dispuesto a tomar? ¿Qué acciones? Pues no sé, lo que el movimiento necesita, o sea, yo estoy dispuesto a dar mi tiempo, mis sábados, mis domingos, mis días libres del trabajo, porque mucha gente dice que nos pongamos a estudiar, o que trabajemos, muchos trabajamos, estudiamos, inclusive el tiempo que tenemos, venimos a apoyar. Y en una palabra, ¿cómo definís lo que está pasando? En una palabra. Un renacimiento. Gracias.